bienvenidos a vale por tres nueva vez con ustedes este sábado como siempre de 12 a 3 aquí en telesistema y en esta semana seguimos disfrutando las locuras que bueno esta facilidad nos brinda para hacernos sentir tan en casa que estamos dentro de tu casa hola mi querida gaby traulito ustedes se dan cuenta que yo le voy dando un tour por mi hogar hoy están en mi habitación pero ya no se emocionen miren la verdad que muy alegre como siempre de poder no no estoy embarazada no entiendo de dónde sacaron no ya 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 miren gracias de nuevo como siempre esta oportunidad con el pueblo dominicano tenemos que cuidarnos todos no solamente por nosotros manolo sino también por todo lo que usa mascarilla es un momento de ser responsable momento de ser responsable y tomar decisiones sabias como nació el niño mira como nació el niño así como el estatus de la libertad miren vámonos con los invitados del día de hoy vamos a darle la bienvenida a mujeres hermosas a hombres también muy muy guapos hoy está con nosotros yariza reyes hola y ayeriza reyes hola hola para mí un gusto poder estar con ustedes como siempre en esta vez desde la distancia pero aún en este calor esa cercanía aunque sea por esta vida pero bien claro yariza dónde estás y más o menos cuántas horas de diferencia estoy en españa así que son seis horas de diferencia ya ustedes saben hoy es sábado el mediodía más o menos seis de la tarde exacto exacto así que nada bienvenida este show está muy internacional me encanta me encanta y bueno también una mujer muy hermosa ella es rachel expresita aquí acompañarnos en el día de hoy una mujer muy talentosa que siempre dice las cosas así con valentía y sin darle mucha vuelta hola rachel cómo estás mi amor gracias gaby bien gracias a dios y ustedes cómo están feliz de tenerte aquí con nosotros como siempre con esa belleza y esa gallería que te caracteriza un hombre hermoso también siempre con nosotros aquí invitado parte de esta casa Steven Scorche hola Steven Gabi hola mi amor Gabi quiero aprovechar este momento me encanta Manolo quiero felicitarte Gabi porque tú que eres una mujer experta que encontró el amor está trabajando ahora para buscarle un novio a mamá ah sí sí estamos buscándole un novio a mamá y bueno los caballeros de esta casa porque se necesita testosterona en un hogar siempre Manolo yo tengo que decir los fenómenos de múltiples empresas de youtube más yo creo que inesperados grandes ha crecido como la espuma con su canal de youtube Manolo osuna deje hola manolo buenas tardes muchas gracias placer para mí estar con con todos los invitados y nuestros compañeros de trabajo buenas así es y también Gabi no te has dado cuenta que ya boli daño a a Manolo habla como un candidato como un candidato pero él siempre ha sido así muy elocuente pero muy formal elocuciones mira yo sé que a Rachel yo le gusto como hombre arrancamos tempranito tempranito sin embargo me mandamos un minuto sé que es cierto te quiero no te gusto desde en agua para el mundo un hombre que ha cambiado la vida de muchos dominicanos el agüero el bis Manuel de Jesús saludo saludo que bueno encontrarnos cada sábado con ustedes que bien que bien tú estás ahí ahí se atravesó el marido tuyo y tú ni cuenta te diste no yo no lo vi pero este es un caso también que vamos a hacer y ese fondo ese fondo esa cama de quién es esa es mi cama es que yo duermo todos los días el cuarto de visita si a mí me gusta dormir con muchas almohadas por un tema de comunidades de la espalda a mí me dan pesadillas dos almohadas un hombro tengo una pregunta para el agüero antes de comenzar agüero cuando tú vayas como diputado en el 20-24 te vas a poner Elvis te vas a poner Elvis Manuel o te vas a poner agüero por suerte que yo tengo cuatro años para cambiar de mentalidad porque con esta mentalidad yo no voy para política yo soy muy rebelde pero eso gusta también sí pero no yo soy muy muy roquiquierla para eso vamos a seguir trabajando desde aquí desde aquí ok señores hablando de eso de políticas de decisiones ese es el primer tema del día de hoy las irresponsabilidades la irresponsabilidad ¿qué piensan ustedes de esa falta de responsabilidad que existe? ¿cuáles han sido sus faltas de responsabilidad? sus responsabilidades que ustedes han cometido ¿dónde la ven día a día? adelante Yaritza tú que te ves una mujer muy responsable ¿acaso hay algo de irresponsabilidad en ti mi querida? bueno claro que sí hay algo de yo creo que hay algo de irresponsabilidad él tiene su Barbie morena pero gracias no te preocupes siempre moreno dale siempre moreno no que te digo o sea yo siento yo siento que mi responsabilidad recae en algo que muchos a veces caemos en eso de 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 pero no me gane ¿de qué muchacha? ¿de qué? iba a ser una españolada iba a ser una españolada es verdad sí aquí va el piso el piso de liarte de enrollarte de enrollar que te lias que bueno porque te lias o sea pues hombre aquí en el ordenador en el ordenador exacto no pero esa responsabilidad que una vez se hace de 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 que al momento no respondes un mensaje inmediatamente aunque podrías haberlo hecho y es como no yo lo hago luego y después luego se vuelven más tarde y después ah no al día siguiente y al final no lo haces y ya es como que se vuelve como bueno pero es que ya a esta altura de juego yo voy a responder si eso fue hace tanto tiempo y tú te quedas como que sí ese tipo de responsabilidades que a veces a eso le dicen barajar aquí cuando tú barajas mucho hace algo sí sí yo creo que ¿qué cosas tú barajas? más o menos para yo entender para yo seguirte como el paso como ¿qué cosas tú barajas? ¿tú barajas una cita romántica? o barajas un trabajo o barajas ¿qué barajas? bueno a veces una persona que tú sabes que tú tienes mucho tiempo que no ves aunque tú lo quieres ver pero es como que ¿cuándo lo pongo? porque puede ser que yo tenga estas cosas pero también tengo esta otra y es como que tú no lo quieres a ese tú no lo quieres a ese o a esa puede ser no sé no sé pero ¿qué se da? alguien que tú quieres ver Yaritza al rubio tuyo tú no lo barajas claro que no a ese no ha llegado ocasiones que sí claro está porque ya tú estás alta de él ya en estos días que te digo se dio el privio entero y se dio el privio en estos días pero tú tienes mucho que no lo veas ¿verdad Yaritza? tienes mucho que no lo veas a tu novio no 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 hace media hora lo vi ¿cómo así? ¿cómo media hora? pero estamos en cuarentena ¿cómo lo pudiste ver? o sea vive en ser siempre buscando piedra o sea siempre buscando piedra no señores que la cuarentena la cuarentena lo agarró junto la cuarentena lo agarró junto a ustedes estábamos juntos sí en cuarentena no han podido salir y ahí los dos en los primeros cinco días salimos cuatro veces pero tú hablaste con tu papá y tu mamá ¿verdad? claro que sí muy despacable no vayas a pensar otra cosa no pero ellos saben que fueron las condiciones del momento obviamente que fue sin querer que fue sin querer pues tú no hiciste fuerza haz como Gary cuídate claro siempre igual lo que vayas a hacer no olvides la mascarilla exacto siempre tiene que usar la mascarilla él realmente él tiene que usar más mascarilla para él los dos tenemos que usar mascarilla tú lo que tienes igual que ustedes espero que uses mascarilla tú lo que tienes siempre es que tenés tu alcohol a mano ¿sabes? y malita limpia malita limpia malita limpia yo la tengo aquí mira mira siempre ahí hay alcohol claro al 70 que al 90 cuando tú se lo eches un celular lo quema la pantalla grita para que ustedes sepan compren alcohol del 70 para rociar si echaron al de 90 la pantalla hace dominicano no reparen esos números el dominicano compra el alcohol en el 90 tiene si huele alcohol es alcohol dice pero se unta no se bebe no bueno yo sigo una Rachel ¿eres una mujer responsable o irresponsable? responsable en muchas cosas y responsable en otras ¿en qué tú eres responsable? bueno con respecto al horario yo soy la persona que digo que si me solicitas y llego unos minutos tal después a mí es que tienes que esperarme ¿por qué? porque yo trato de ser puntual en su momento pero a veces se presentan una que otra cosa que del tiempo lamentablemente nosotros no podemos o sea con él aunque queremos irnosle adelante es imposible a veces sales a tiempo pero que una goma que un tapón que el tránsito que esto sea se presentan muchas cosas una cabaña un beso no pasa besado un beso un beso ¿qué es eso cabaña? yo siempre digo bueno si en este caso tienen que esperarme si llegué tarde o no llegué pues tienen que esperarme porque lamentablemente estoy dando el todo por el todo y en cuanto a eso siempre a veces tengo un poquitito de dificultad con lo que son los horarios para algunas cosas cuando se me solicita tú no lo das todo o sea que tú llegas tarde eso es lo que tú quieres explicar sí pero no 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 llego tarde unos minutitos siempre pero llego lista o sea yo llego lista para ya entrar a escena o sea no te gusta esperar por los demás si no que tú prefieres no te gusta esperar pero te gusta hacer esperar simplemente que siempre se me da y estoy diciendo o sea en lo que soy irresponsable que es lo cierto no puedo tapar el sol con un dedo ¿alguien aquí es responsable con los pagos? no hay si no 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 yo soy responsable con los cobros yo cobro dos días antes y pago dos meses después es muy importante esa es mi forma que me la repiten exacto ya que me repiten que esa es mi forma yo llevo siempre pero llego hay que quererte a ti pero Rachel Rachel me mira siempre como que yo le gusto y una cosa y un deseo en esa mirada si ella supiera que en mi cuadro ella está abajo de mí ay ay y en tu mente y en tu mente tiene un afiche tiene un afiche eh 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 pues sí queridos eh Nahuelo eh tú te vas a mover la irresponsabilidad en los pagos eh ¿tú crees que tienes solución o ya tú te vas a morir así? no 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 yo al que me preste a hacer negocio conmigo que se resigne pero por ejemplo en el caso del matrimonio la esposa es muy irresponsable ¿por qué? ¿por qué? irresponsable cien por ciento porque a veces la esposa tiene una buena amiga de la mejor amiga y la amiga le dice yo te voy a decir algo de tu marido pero eso sí prométeme que tú me vas a cubrir el secreto sí él tiene un hijo por la calle allá va ella y te pelea tú tienes un hijo por la calle y me lo dijo Marilyn mi amor no seas irresponsable tú dijiste que no iba a decir nada quédate callada de verdad la discreción ante todo exacto tú puedes perder un marido y una amiga y eso no se encuentra todos los días sí eso es así ¿cuál de los dos se encuentra todos los días? oye porque y un nuevo hijo y puedes perder un nuevo hijo también exacto porque la mujer te agarra de cualquier cosa para acabar de un matrimonio sí, sí excusas baratas excusas baratas un hijo que te ha reforzado el matrimonio los hijos son bendiciones sí, todos los hijos son bendiciones exacto dentro de la relación no fuera no, pero fue dentro de la relación fue adentro de la relación sí, estaba junto pero con otra gente ah, pero ¿y qué es lo que buscan? los perfectos pues no es nadie perfecto además el hombre que tiene un hijo por la calle le cuida la figura a la esposa ¿por cómo así? la mantiene nuevecita y sacrifica a otra sí entonces es un acto de amor es un acto de entrega los hombres son muy nobles cuántas nobleces los hombres wow qué lindo qué bello Manolo muy fuerte mira, cuando yo agarre a Rachel ¿no? y o sea, cuando yo te agarre y me hiciste hablar contigo chacha tú me doy un hijo ¿por qué? tú vas a decir te lo mereces Manolo te voy a te lo mereces Manolo pero pero Manolo te da 50 más uno 50 de cabeza más otro ya lo sabes se siente se siente como hablando mucho y eso me preocupa cuando tú estás hablando tanto así de decir dale, dale tú eres responsable irresponsable en el amor ¿cómo eres? con las mujeres ¿cómo eres con las mujeres? con las mujeres sí me ha fallado oye cómo se ríe la mía oye cómo se ríe la mía ¿cómo la mía? ¿cómo la mía? ¿cómo se ríe la mía? antes yo llegaba a estar en los lugares porque duraba una hora en el baño yo en lo particular tardo mucho es por eso pero antes sí como que llegaba a estar en los lugares por esa razón y ella no te pelea y ella y ella y ella no te pelea por la talanza ¿tu novia? yo no tengo novia ¿tú? ¿estás soltero? ¿es tu mamá que te pelea? sí pero no yo no te estoy soltero ¿estás peleado con la novia? porque es mejor ser un soltero cotizado que que un sobrino tapado sí es verdad es verdad es verdad la mía está ahí la mía está ahí se va a sentir mal mira Raulito yo sé que tú eres responsable somos tres para tres estamos cuadrados no pero yo no cuento ya Arisa tampoco ¿cuál es la explicante que tiene hoy Manolo? Manolo no te han dado ni ayer ni ayer después de la elección ¿no te han tratado bien? no no saco un solo voto no he podido votar tengo la santa la santa la tengo vacía no le reconocieron la semana pasada mira ni el dedo me lo untaron ay 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 eso salió mal esa tinta yo estoy limpio yo me limpiaba claro a mí me pusieron una tinta y era tan mala que ni siquiera se veía tú dices Raulito yo sé que el voto es secreto si fuera secreto no ganará nadie imagínate tú ya lo dijo ya dijo por quien votó ahí mismo querido Raulito yo sé que tú eres irresponsable en ciertas cosas ¿irresponsable? ¿en qué? dilo aquí lo que tú me has contado no yo yo no me acuerdo yo no tengo memoria de irresponsabilidades a ver tírame una en serio no yo no yo no soy quien yo no soy quien yo no soy responsable realmente ¿qué te digo? no 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 yo tengo un problema yo soy una persona muy realmente muy responsable pero la parte más irresponsable de mi vida es que yo me tomo como mi tiempo para hacer las cosas y para no quedar mal trato de hacerlo con más tiempo de antelación porque sé que lleva un ritmo ponerse tú sabes que tú vas a hacer tu otro pelo no trata de ser lo más responsable dentro de las irresponsabilidades gracias y tú ¿qué tan irresponsable eres? bueno yo puedo ser irresponsable a veces déjame ver recogiendo soy muy irresponsable con el orden soy muy regretosa esto es un milagro que está ocurriendo aquí detrás normalmente tú tiraste todo atrás de la cama para la entrevista para la entrevista totalmente yo soy muy irresponsable con eso y con qué más yo soy irresponsable ya yo creo que son muchas y a veces como cuando tengo que decir una cosa en la cara a la gente a mí eso me da un miedo señores cuando yo tengo como que enfrentar y decirle como algo muy profundo sentimentalmente como por ejemplo para yo terminar con alguien ay eso me da un dolor dime tú recoge muchas cosas eh sí de vez en cuando el novio tuyo también recoge muchas pero no se compromete ¿cómo así? no él recoge cosas pero sin compromiso sin compromiso no no él no recoge casi aquí la que recoge soy yo no 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 agüero dime nagüero ojalá te salga un orzuelo yo también nagüero en nagua ¿cómo eras? ¿eras responsable o eras irresponsable? con tu madre por ejemplo no podía ser responsable ¿por qué? porque tú sabes que en los campos nunca te mandan a una sola cosa para la madre uno tiene 100 gigabyte de memoria mi mamá me decía acuérdate que en mi casa no habían hembra eran 5 varones y me decía bájate el patio friega trapea me va al colmado bota la basura y al final llena 4 tanques de agua ¿tú supiste? ¿cuál tú hacías de la tanca? el primero el primero pero tú dijiste el orden muy bien sí no porque no era porque yo no me lo sabía yo me hacía loco en eso se le va uno el bien pero habla por ti Jaulito habla por ti no no yo siempre te han perdonado toda tu cosa en poca palabra responde mira Yaritza Yaritza entendió que era mejor buscarse uno de fuera que uno dominicano salió huyendo Yaritza yo entendí le dijeron ven a escribirte este libro ¿cómo así? Yaritza a veces saben los nombres de toditos ¿cómo se llamaban? no ¿de qué? ¿de ellos? ¿de los blanquitos? de los blanquitos el Choliberi ese era el primero que iba a decir sigue el Beto ajá ok entonces dime ¿qué es lo que tú estás hablando de las responsabilidades de los blanquitos? ¿qué es lo que dices? Ay Yaritza que los blancos tienen una mala palabra pero y Gaby tiene su mente en otro sitio no, no, no yo quise reanudar la conversación Gaby te gusta mucho el camp porque ellos como negros quieren que le den su mérito ¿pero de qué? ¿el mérito de qué? ¿de qué? ¿el mérito estudiando de qué mérito? y que nadie entendió la pregunta yo me voy a casar con un moreno muy bello y responsable sí es muy responsable muy responsable y mi nombre en ese momento ha sido bastante responsable blanquito claro pero bien claro que no que sana Dios te bendiga bien amén gracias bien no bebe nada que si bien alcohol de 95 grados mamasilla bebe algo bebe algo que bebe el qué muy fuerte muy bien muy bien como estoy como barribón como barribón barribón tenía fuerza pero bebía asteroide ellos no lo que no se ha dado cuenta es que ellos lo están ofendiendo no al contrario a mí yo me busco una mujer con la mano chiquita eran ustedes los eso es muy inteligente salió más de un teléfono por la cabeza pero me extraña rachel iba a ser monja yo leí en su biografía es verdad iba a ser monja una cosa es pertenecer al evangelio y otra cosa es ser monja manolo eso fue un rato eso fue un rato tres días yo fui cristiana Gaby ok y a la edad de 17 años tomé ya una decisión de adulto para los 17 años con mi primera pareja que pidió mi mano que fue el primer hombre cuando ya se dice que ahí fue que nada no lo digo para ese tiempo mamá huevo que amor huevo que te quito el invito la tapa de refresco porque tú ustedes son muy malversos no el invito te quito el invito luego recibí una contrata para pertenecer a una orquesta donde él era el cabecilla de la orquesta que fue una orquesta muy reconocida aquí en el país que fue los hermanos mercedes entonces me fui a la ciudad de méxico allá recibí muchísimos años pero sí nací dentro de lo que son la educación y la formación cristiana por mis padres y mantiene el lenguaje cristiano lo mantiene manolo 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 niño vamos a cerrar este segmento te atienta porque está bien vamos a cerrar este segmento por favor pero que repita repita que fue lo que le pasó a los niños no 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 seguimos con seguimos con valer por tres y yo sí necesito y le pido a todo el que está viendo este programa que sea responsable que se cuide trate de quedarse en su casa y tomar las medidas necesarias para protegerse y para protegernos del COVID-19 y tape sus potes y el agua exacto exacto y que se bajen de esa nubecita que hay muchos blancos mejores que negritos así que ok ok eso lo dijo ella no yo pero 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 es grosa que tú estás hablando de un lenguaje muy técnico que vamos una pausa habla llano vale por tres